hola chicos qué pasa qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy el señor youtube tanto tiempo desconectado ya me hacía falta estar con ustedes la verdad que sí se los digo en serio ya me hacía falta estar con ustedes bueno el día de hoy les voy a contar la amable experiencia que he tenido en comprar mercado libre para que algunos me digan que no es cierto si es cierto la verdad que sí es cierto eso es bonito y agradable comprar por internet y porque compro por internet porque yo soy de las personas que no tiene tiempo de ir al centro a comprar cosas así que me di el tiempo de comprar por aquí por mercado libre y la verdad que funciona está chido bueno bonito y barato así que mis queridos niños pues voy a mostrarles que funciona únicamente tenemos que ingresar aquí a mercado libre aquí está miren mercado libre aquí está mercado libre ven aquí está mercado libre este lo único que tenemos que hacer nada más es este crearnos una cuenta en mercado libre yo aquí ya tengo la mía ven que yo tengo la mía y bueno aquí me aparecen las cosas relacionadas por ejemplo esto después lo voy a comprar no sé si me animo hay muchas cosas que quiero comprar la verdad y nada así que esta es mi cuenta aquí estoy en nivel 2 vale y vamos a ver las compras que he realizado apenas yo realicé una compra este domingo que pasó este domingo y la verdad que me fue súper bien así que aquí me van a aparecer mis compras igualmente estoy asociado con mercado pago compré el stone ajá me aparece el contacto de la persona compré esta lámpara y que bueno esto obviamente no me llegó estuve muy decepcionado con esta compra porque la verdad que no no es que no me ha llegado si no es que se les acabó esto no ya estaba agotado el stock entonces pues nada así que chicos este únicamente lo que ustedes tienen que hacer es obviamente leer y todo de una vez pues les explico cómo cómo pueden comprar por ejemplo esto me esto me llegó y tal y bueno para poder comprar un artículo y aquí en el mercado libre obviamente solamente tienes que buscarlo por ejemplo vamos a ver de las de las búsquedas relacionadas que que yo he buscado por ejemplo están estas alcancías por ejemplo vamos a meternos a esta yo sé que a veces a muchos les da hueva leer y que les produce cierto problema porque no quieren leer y tal pero la verdad es que tienen que enterarse del producto que van a comprar aquí tenemos las fotos si las fotos y tenemos que el vendedor es líder platino así que viendo la foto vale vemos el artículo podemos ver bien del lado derecho tenemos el aquí el título que dice caja metálica alcancía de combinación tres centímetros para monedas y bueno dice para monedas no para monedas pero también la pueden ocupar para meter billetes dice que el stock está disponible y el costo de 125 pesos con envío a domicilio cobran 89 entonces dice llega la sucursal entre el 30 12 2 y primero vale y tenemos la devolución gratis o sea que si no te gusta igualmente la puede devolver y las tenemos en colores azul gris y rojo perfecte bueno aquí puedes señalar las cantidades que quieres el envío es gratis comprando cuatro o más unidades y aquí tenemos comprarlo ahora o agregar al carrito y tenemos lo importante compra protegida recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero eso es importante a mí me devolvieron mi dinero en mercado pago porque el stock que yo pedí con la lámpara esta descarga no me llegó entonces yo pedí este por el propio mercado libre me dio el reembolso y pues nada ahora sí que yo me devolvieron el dinero y compré compré otra cosa bueno aquí dice que son más ocho puntos bien aquí tenemos la información de la tienda aquí está la tienda somos reyes tienda oficial de mercado libre o sea que estos son oficiales o sea que estos pues son convenientes y tenemos la reputación que es mercado líder platino a tiene 17 mil 528 ventas en los últimos cuatro meses brinda buena atención y entrega sus productos a tiempo y lo tenemos en color verde vale bien sobre la garantía compra protegida con el pago pago recibe el producto que esperamos o te devolvimos su dinero garantía de la tienda con garantía de tres meses contra defecto de fabricación vale ojo contra defecto de fabricación hay personas que lo dicen por qué o sea así si ya desmadraste el producto y lo quieres devolver coño para que lo devuelves digo joder y aquí puedes leer más sobre la garantía mercado puntos estás en el afeccionado con el 1.8 mercado entonces subir de nivel y conseguir más envíos gratis vale tenemos devoluciones gratis el producto que te llegó con un problema o simplemente no te gusta tienes 30 días para devolverlo gratis vale tenemos los medios de pago vale por tarjetas de crédito por tarjetas de débito o en efectivo que es en oxo yo siempre pago en oxo yo no tengo tarjetas no tengo tarjetas de crédito ni de débito así que yo siempre pago en oxo y se me da más fácil vale y aquí pues puedes ver otros medios de pago las formas de entrega dice envío con mercado envíos en el servicio de mercado libre que te permite recibir tus productos de forma rápida y segura aquí luego a veces envían los productos por por paqueterías expreses como dhl como fedex como no sé hay otras similares vale y tenemos las publicaciones igual unas recomendadas hay unas más baratas hay unas más caras y bueno entonces este es el producto lo checas ves que te gusta y si no te gusta pues obviamente nada bien ven que viene de una ferretería esto bien tenemos las características tienen que leer todo esto chicos la verdad que a veces pues da un poco de hueva pero es que es así la verdad es así tenemos la marca obi modelo 21 45 44 material está hecho de metal y tenemos una descripción código 21 45 44 caja valor alcancía de 13 centímetros con combinación ts 0 306 obi características caja de dinero con combinación ideal para niños combinación preestablecida ah o sea que la mira la combinación es esta esta de aquí y dice que no se cambia o sea no la puedes cambiar apertura de alcancía combinación de dos dígitos bien y aquí tiene bueno de te da un poco de la mención de la tienda así que dice somos tienda oficial somos reyes la ferretería líder en línea por más de 25 años y todo tiene las políticas de venta esto es bueno que que los vendedores pongan esto en las políticas de venta la verdad que que esto es bueno los precios incluyen iva damos factura a favor de solicitarla si la requiere o sea que si tú quieres una factura de tu producto le escribes al vendedor para que te la mande y listo y bueno porque comprar con nosotros bueno ahí está aquí te ponen los horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 17 30 sábado y domingo soporte y asistencia vía chat y correo electrónico bueno dónde estamos nos encontramos en parque industrial la ucalpan estado de méxico a 10 minutos del metro cuatro caminos perfecto y aquí nos aparecen las opiniones excelente buen producto es bueno vale podemos preguntar por el costo y el envío por la garantía hay stock disponible aquí cuando marca esto es que tienen bastantes productos para enviar así que nada y aquí puedes poner tú una una pregunta y aquí te aparecen otras otras preguntas que que ya han puesto ahí vale vale así que nada chicos con eso obviamente pues terminaríamos con el terminaríamos con el vídeo si terminaríamos con el vídeo así que si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal dale like comenta compártelo y nos veríamos en otro vídeo yo soy el señor youtube espero tengas una feliz navidad y un muy buen año nuevo nos vemos adiós